La selección boliviana logró un triunfazo histórico en el alto ante Colombia. La prensa peruana quedó impresionada con el gran nivel de la verde ante los cafeteros. Imperdible análisis. Así iniciamos con un video más de Gol Viral. Arrancamos con toda la info mis amigos peloteros. Aparte del mal ambiente, las dificultades para la logística, los cambios obligados de sede y del plan de trabajo, las preguntas incómodas y la altitud superior a los 4.000 metros sobre el nivel del mar MTSM. La acusación de espionaje a la selección Colombia fue lo que terminó de calentar el duelo en el alto. Todo eso lo llevó a Bolivia a que se tomara confianza de cara al juego de la fecha 9 y terminó rompiendo el invicto colombiano en las eliminatorias al Mundial 2026. Y aunque algunos dicen que la altura es un mito, Néstor Lorenzo y el equipo colombiano sabían lo que significa jugar en condiciones similares por lo que implementó varios cambios del equipo base. La llegada a la titular de jugadores como Willer Ditta, Cristian Borja, Kevin Castaño y Roger Martínez, todos ellos con pasado en plazas con altura, fue clave. Mientras que los locales, confiando en el contexto y en la extraña sede que empezaron a usar hace un mes cuando golearon a Venezuela, esperaban seguir su levantada y soñar con la cita orbital. Desde los primeros segundos se vio que Bolivia iba a empezar a rematar de media distancia y buscaba sorprender al portero Camilo Vargas pero el guardameta vivió más de la mitad de su vida en Bogotá y actualmente juega en México así que la altitud y sus efectos en la pelota no afectaron sus capacidades y grandes estiradas. Era clave que Colombia aguantara los primeros minutos y saliera con velocidad, por eso los pases de James Rodríguez y la potencia de Luis Díaz y Roger Martínez empezaba a aparecer. Después de una seguidilla de remates potentes de los locales, salvadas de Vargas y hasta una ayuda del travesaño, la tricolor buscó tocar el balón y bajar el ritmo de un equipo local que planteó un partido de correr, tocar de primera intención y apuntar al arco desde cualquier punto cercano. Y pasado el primer cuarto de hora, la selección de Bolivia recuperó el impulso del inicio y volvió a exigir al portero de los visitantes. Segundo tiempo de desgaste, error y golazo de Bolivia, Bolivia intentó jugar más, ya no solo rematando de media distancia, manteniendo la idea de balones largos y centros al área, sumando algo de velocidad para aprovechar que en la altitud y el frío empezaban a hacer más difícil la respiración después del desgaste de los primeros 45 minutos. Y sabiendo que eso iba a pasar, Lorenzo decidió sacar a Mateus Uribe del medio campo y dio ingreso a Richard Ríos, buscando algo más de juego y remates de media distancia. Justamente fue Ríos el que intentó un remate y el rebote de Vizcarra no pudo ser conectado por Córdoba que llegó exigido y con marca encima. A pesar de que seguía el 0-0 y no había mucha actividad, casi sobre los 60 minutos empezó a verse que los colombianos se quedaban en físico y empezaban las imprecisiones. Y fue en una salida imprecisa de Willardita, que normalmente no es convocado y que estaba en el partido por su manejo de la altitud, que se dio un balón regalado al lateral y el saque rápido de los bolivianos tomó a la defensa muy mal parada. Pero la habilidad de Miguel Terceros sacándose la marca y rematando al ángulo desequilibró el marcador y puso el 1-0 a los 58 de juego. En el epílogo del encuentro, Bolivia se dedicó a defender el 1-0 y Colombia dio minutos a Juan Camilo El Cucho Hernández para sacar a Luis Díaz. Y en los últimos minutos, mientras que los locales aguantaban una seguidilla de centros, remates y aproximaciones de Colombia, empezaron a hacer tiempo, aparecieron los balones, mandaron un balón sin aire al campo y cortaban el trámite con jugadas de todo tipo. Y en la parte final, James intentó, Córdoba llegó y se perdió otra increíble, Ríos también se animó y el portero Vizcarra se lanzó para quedarse en el suelo y pedir asistencia para que se consumieran los últimos segundos. Pues el 1-0 se mantuvo, Bolivia sigue con aspiraciones basadas en las condiciones de El Alto y Colombia perdió el invicto, llegando a ocho partidos sin perder en las eliminatorias al Mundial 2026 y pensando en retomar para jugar contra Chile el siguiente encuentro. ¿Este es el campanazo o no? Y acá sí creo que vamos a entrar a discutir, porque un poco creo que Romín y yo tenemos la posición de que no es tanto los 4.000 metros del alto que influye en sí. Pero no sé, porque creo que... ¿Quién fue el primer técnico de Bolivia en esta eliminatoria? Uy, el que... ¿Costas? No, no, no fue Costas. ¿Samu? No, Sague fue después de Costas. Costas. Costas fue. Pero Costas jugó en el alto y... ¿Costas no jugó en el alto? Sí, Costas jugó en el alto. No, 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 no. Nosotros hemos jugado en el mando Sile. A raíz de eso también nos ganan. Se dan cuenta que pueden y vamos más arriba. Sague jugó acá y... Escúchame, y no hubo diferencias con el equipo de Costas. O sea, llegó... ¿Samu no jugó acá tampoco? No, o sea... ¿No? ¿Y? No. ¿Cómo que no? Olivia tiene dos partidos acá. Y los dos son con el actual. Tiene dos partidos. Esta es la tercera victoria consecutiva. Tienes razón, tienes razón. Sí, sí, sí. Tienes razón. De local. No, 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 no. No, tiene tres triunfos seguidos de Bolivia. Ya, pero no, es de local, ¿ah? Tiene dos partidos en el alto. Con Colombia y con Venezuela. Sí, tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Golazo de Mielito tercero. Qué gracia. Pero esta es una selección que más allá de los 4.000 metros juega algo. Cosa que no mostraba en las selecciones bolivianas. Tiene una idea de juego. Tiene una idea de juego. Tiene una idea de juego. Bueno, y cuando un equipo va ganando confianza, también las cosas se van dando de otra forma. O sea, es un Bolivia que ha ganado históricamente en Chile. Sacar resultados importantes y te la vas creyendo en el buen sentido de la palabra. O sea... Yo te digo algo. Acá Bolivia gana porque Colombia no... No fue efectivo. No fue efectivo. Ah, eso sí. Porque este partido Colombia ha tenido las más claras. Totalmente. Pero igual, o sea... No voy a fallar nunca fallar. Y Llega le ha agarrado la mano a Bolivia. Y Llega le ha agarrado la mano a Bolivia. Y Llega le ha agarrado la mano a Bolivia. Y es tan difícil de reconocer que están quintos en la tabla de posiciones y que le fue bien jugando de local. Tienen una localidad en la que han podido sacar provecho. Porque Perú también tiene ciudades de altura. Y hay mano del técnico porque creo que esto sí se asemeja a su gol de rey, ¿no? Claro. Futurísticamente hablando. Y a gol de rey lo vimos jugar frente a Portugal. Bueno, en la tabla de posiciones está en la siguiente manera. Argentina es líder con 19. Colombia tiene 16. 15 tiene Uruguay. Brasil tiene 13. 12 tiene Ecuador. Bolivia en la sexta ubicación. ¿Y Bolivia? Tiene 12. ¿Y el 93? Así es. 11 puntos tiene la Binotinto. La Albi Roja. Esto es para avisar a los amigos extranjeros. La Albi Roja es Paraguay. La Blanqui Roja o la Bicolor es Perú. La Albi Roja es Paraguay. Está en el octavo lugar con 10 puntos. Noveno lugar para Chile con 5. Y Perú está en la cola con 3. Estamos a 7 puntos del repechaje. No creo que no nos va a ganar. Ojalá que no. En el cuarto puesto, Ecuador, ya con el empate, ha sumado 12 puntos. Hasta ahí los cuatro primeros en la tabla. Bolivia quinto en zona de clasificación directa. Nunca había visto a Bolivia en esa posición. Después de más de 30 años, Bolivia. Bolivia quinto con 12 puntos. Triunfazo frente a Colombia. Tres victorias consecutivas. Le ganó después de más de 20 años a Colombia. Esto nos perjudica definitivamente porque ahora estamos obligados a ganar. Un empate no nos sirve. Yo decía, bueno, creo que vamos a empatar. Pero la realidad es que un empate no nos sirve. Mañana tenemos tres puntos. Y si nosotros hacíamos la matemática antes de que Bolivia tenga estos tres puntos, estas tres victorias consecutivas, decíamos Bolivia y nuestro rival directo. O sea, veíamos a Chile, veíamos a Bolivia, veíamos a Paraguay. Eran nuestros rivales directos. Ahora nuestro rival directo está en zona de clasificación. Ahora, escúchame. O sea, tenemos que empezar a sumar o nos alejamos. Ojalá Brasil le gane a Chile. Yo me imagino que Bolivia va a ganar todos sus partidos de local. Y todavía le quedan, ¿no? Y lo va a ganar, chicas, porque 4.300 metros sobre el nivel del mar no es una cosa sencilla. Yo veía a los colombianos, yo decía no, porque a ver, Colombia lo que hizo fue llegar desde el lunes en Cochabamba y entrenaron que era solo 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y después llegaron este mismo día, porque según estudios, si no pasaban más de 24 horas, el cuerpo no reaccionaba tan mal, lo que fuese, los jugadores cuando cantaban el himno ya se estaban ahogando. O sea, imagínense lo que es jugar a 4.300. Entonces yo creo que eso ya es un alma letal. Además con Bolivia, que tiene jugadores jóvenes, jugadores que normalmente están en la liga boliviana, que saben dominar bien la altura, que saben cómo es la velocidad de la pelota, que saben lo que es. Para ellos estaban en el 1.70, o sea, Lucho Díaz ya no daba más. Los jugadores colombianos estaban caminando y los bolivianos estaban tranquilos. O sea, es una plaza difícil que yo creo que van a ganar todos sus puntos de local. ¿Cuántos partidos de local le faltan a Bolivia para hacer la matemática? Les voy a decir ahora. Bolivia está quinto con 12, Venezuela sexto, que empató con Argentina 11. A ver, aquí se puede mover la tabla, supongamos, ojalá pase, ojalá pase que Brasil le gane a Chile, Brasil hace 13. Por ende, Brasil del séptimo salta a ser cuarto, porque está superando a Ecuador. Entonces sería, supongamos ganar a Brasil. Perú, ojalá no pase. Si Perú pierde mañana con Uruguay, yo sí ya creo que... Miren, ahora Argentina, Bolivia, bueno, no es en Argentina, Ecuador, Bolivia, en Ecuador, Quito, que es altura. Bolivia, Paraguay, le queda de local. Perú, Bolivia, que viene acá. Bolivia, Uruguay, que los uruguayos sufren en altura. Venezuela, Bolivia, Chile. Colombia, Bolivia. Bolivia tiene cuatro partidos todavía a 4.300 metros, o sea, 12 puntos. Mira, y en la última fecha, Brasil va a visitar al alto, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿tú crees que Brasil va a llevar a toda su gente? Y a Brasil seguramente clasificado. Va a bajar un poco la guardia, ¿no? Va a mandar a cualquier equipo. Podría sumar Bolivia si es que no roba, así como en Chile, o sea, robar puntos que ganó 3, o sea, 12 más 12, 24. Y eso, claro, hablando, si Bolivia no roba, ¿no? Claro, si es que pierde todos. Supongamos que pierde todos sus partidos de visita. Si ya ganó en Chile, que es un Chile súper frágil, pero... Volviendo Bolivia, ganando todos sus partidos de local, clasifica. Sí. Yo creo que esa es su meta, ¿no? Claro, por eso se fueron al alto. Obvio, obvio. Esa es su meta. Sí, esa es la realidad. Por eso es que Perú mañana está obligado a ganar. La realidad es que ahora Bolivia, que nosotros siempre estamos ahí cerquita con Bolivia, estamos tan mal que ahorita la realidad es que Bolivia podría clasificar directo. Buena, dicho sea de paso. Bolivia le ganó a Colombia, repito, 1 a 0. Con un jugador menos, desperdiciando Colombia situaciones claras de gol debajo del arco, ¿no? O sea, debajo del arco Colombia se devoró tres y hasta cuatro situaciones de gol con Córdoba, que tuvo tres, una tuvo días, y no pudieron doblegar el arco boliviano. Finalmente, triunfo justificado, meritorio de Bolivia, que ha metido nueve de nueve en la altura de madera redundancia, del alto. Sí, dos y una en el llano. Primero, una a Chile. Igual el partido se equipara a raíz de la expulsión, ¿ah? Porque hasta la expulsión, Bolivia... No, se comía tres, cuatro a Colombia. No sé si está ganado, pero yo creo que Bolivia se ha ganado otra. Tranquilo. No se ha metido, no se ha metido. O sea, ¿acaso Bolivia también ganó en la sub-15 a Colombia 2-1? Bolivia le ganó a Colombia 2-1. A mí lo que también me gustó de Bolivia es que de este plantel de Bolivia, de los once, por lo menos siete... No están formados en altura. Y además son menores a 25 años. Y hay dos formados en Brasil. Hay dos chicos en Brasil. Y uno que tiene punta para... Que hizo el gol, que hizo un tercero. Y lleva tres goles seguidos en lo que va el proceso. A Chile, gol, un golazo. Una pintura del eliminatorio. Seguramente, seguramente, claro. También. Claro, está demostrado. O sea, no es que se me ocurrió a mí, me levanté con esa idea. Y hace poco, Bolivia usa jugadores que son nacionalizados. Que no son bolivianos netamente. Pero que se han aclimatado... ¿Pero qué? ¿Le queremos bajar de verdad el precio a la altura? ¿Me estás diciendo que o sea no tiene nada que ver? No, pero a ver, te lo pongo así, muy sencillo. Yo no puedo creer que a esta altura todavía estemos dudando de que no es la altura. Son los jugadores, son los jugadores. Ahí me parece que han mejorado. No, no, son los nacionalizados. La Copa Libertadores de Bolivia es mucho mejor que la nuestra. ¿Hace cuánto que no recorra que Bolivia meta victorias seguidas? ¿Hace cuánto? Sí, pero... No estamos discutiendo las victorias seguidas. No, pero tú hablo del buen momento. ¿Hay un buen momento de Bolivia, sí o no? ¿Ha mejorado Bolivia, sí o no? Sí, pero lo dijo hace un rato. Indudablemente que tiene mejores posiciones. Porque Bolivia juega en la altura. Y siempre jugaba... Y siempre estaba último. No, Marcelita. No, penúltimo, antepenúltimo. Pero está bien. Yo lo que digo es que el gran... El eterno bolero. ...juega a 600, 700 metros más altos. Eso no es... Pero no le quita que haya mejorado el equipo. Indudable que haya mejorado también. Que haya aparecido chico. Tienen otra confianza. Sí. Indudable. Ha aparecido chico. Seguramente. Porque hay que ganar en Chile. O sea, hay un mérito ahí. Hay que ganar igual en Chile. Claro, sí. Hay que ganar en Chile. A Brasil, le costó hoy día el último minuto. Tengo que ganarle a este Chile. A ver, cerramos el tema Bolivia porque ya... A ver, dale. No, para resumir. O sea, cuando juegue en Lima, Bolivia, este Bolivia me preocupa más que otros Bolivias anteriores. Obvio. Te ha generado distinto. Seguro, porque te va a ver desde arriba de la tabla. Probablemente estemos eliminados. Ojalá le ganemos. Ojalá le ganemos. Probablemente estemos eliminados para esa... También decía eso Gareca con Chile. ¿Y qué pasó? Le ganó Bolivia en Santiago. Primera vez en la historia que le gana Bolivia a Chile en Santiago. Ok. Yampier Solís. Me escribe Carlos Alvarez que la gente está que putea porque no lo hemos terminado. Pero vamos. Yampier Solís. Son jugadores que se conocen por la liga, la altura. Marcan la diferencia. Un abrazo para Yampier. Ya cerramos el tema Bolivia. Y así finalizamos con una nueva edición futbolera. Gracias por vernos. ¿Qué opinas sobre este gran triunfo de la verde ante Colombia? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo. Hasta la próxima.